Uno de los programas más famosos de México no deja de sorprender a sus seguidores con los supuestos rumores de acoso y agresión por parte de uno de sus presentadores. El polémico Paul Stanley se mantiene en el ojo del huracán por sus desagradables acciones contra sus compañeros de programa, pues han sido varias las ocasiones en las que Paul Stanley se ha pasado de la raya con supuestas bromas. En días recientes la polémica sobre un supuesto amorío entre Natalia Tellez y Paul Stanley le valió una serie de críticas al hijo de Paco Stanley, pues en el momento del supuesto amorío, Paul Stanley mantenía una relación con Joel y Bernat. Además del acoso en contra de Natalia Tellez, Paul Stanley ha perdido seguidores por eructar en vivo la hermosa Galilea Montijo. La mencionada broma de Paul Stanley no agradó a los productores ni a sus compañeros, por lo que le pidieron que se retirara del set de hoy. La popularidad de Paul Stanley viene a la baja desde hace tiempo y se refleja en el apoyo que recibe en el programa Mira Quién Baila, en donde está en peligro de salir de la competencia. Muchos seguidores del programa aseguran que Paul Stanley está lejos de encontrar un estilo propio que le permita conectar con la gente a través de su manera de conducir un programa de televisión, incluso algunos señalan que intenta imitar a su padre. Paul Stanley está en la cuerda floja, pues la productora de hoy, Magda Rodríguez, ya le ha puesto un ultimátum con respecto a sus acciones. Con información de 1-1 o en Jalisco, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments